Hay un libro maravilloso, un artículo hecho muy corto, que se hace una pregunta muy sencilla, ¿de dónde vienen los derechos? Y entonces él dice, ¿los derechos vienen de reformas legales? No, ¿los derechos vienen de concesiones de las élites porque se les tocó el corazón? No, ¿los derechos vienen de los movimientos sociales? Punto. Entonces, gran parte de lo que nosotros vemos en estos días es celebrando los 30 años de la ley 70 en Colombia. Por ejemplo, por poner un ejemplo nada más, que fue la que dio todo el marco normativo para este desarrollo impresionante de lo que en su momento se llamaban comunidades negras, ahora comunidades afrocolombianas, y bueno, tiene ya muchas denominaciones, pero eso no surgió. La academia aportó, por supuesto, legisladores progresistas aportaron, pero eso surgieron de luchas sociales.